Me han pedido que diga unas cortas palabras sobre el aporte que el profesor Lelio Fernández hizo a la universidad. Todo resumen a este respecto va a ser torpe e injusto. Se me ocurre que es posible dar una idea de su dimensión si pensamos en las dos grandes áreas a las que más tiempo dedicó, el perfeccionamiento del currículo central y la creación y desarrollo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El profesor Fernández elaboró, junto con Margarita Garrido y Anthony Samson, los lineamientos para la organización de la formación liberal en lo que hoy llamamos el currículo central. De manera que no exagero si digo que todos los estudiantes que han pasado en los últimos 20 años por la universidad han sido tocados por sus ideas. Con relación a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, tuvo la responsabilidad de hacerla posible. Fue su primer decano y la facultad lleva en sus principios filosóficos y pedagógicos, su trabajo y su inspiración. Señalar estos dos campos de acción es una forma de mostrar la influencia inmensa que en la universidad tuvo el profesor Fernández, pero no sería justo que la magnitud de estos temas opacara lo que quizás fue su influencia más penetrante y transformadora, su ejemplo como profesor, sus enseñanzas sobre el valor del conocimiento, la reflexión y la comprensión para una vida plena y valiosa. Así, pese a ser uno de los mayores aportantes al proyecto educativo de la universidad, nunca se ahorró duros cuestionamientos y críticas a sus postulados y conclusiones. Y esa práctica de someter a continuo examen esta carta de navegación nos ha evitado males y nos ha traído valiosas mejoras. También en el trato personal, como colega o como maestro, el profesor Fernández lograba siempre sembrar la duda sobre lo que teníamos por claro y evidente y así nos empujaba a ser más reflexivos, a dejar las certezas atrás para darle vía a la sombra. A propósito de la reflexión, él mismo escribió, la reflexión refiere a la capacidad que la mente humana tiene de formularse cuestiones acerca de todos los aspectos de la vida, aún acerca de esos cuya naturaleza y sentido parecen tan manifiestos como para no dejar lugar a la duda, la perplejidad o el asombro. La reflexión así entendida, concluyó, es una actividad en la que se expresa el deseo de vivir a sabiendas, de vivir dándose cuenta. El profesor Fernández vivió y nos instó a vivir dándonos cuenta. Una colega lo describió hace poco como un explorador del espíritu humano. Tenía una inteligencia aguda, sutil y erudita que enseñaba a no rehuir la complejidad, a valorar los matices, a acoger al otro y a ejercer la moderación. Para todo el equipo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICESI, la muerte del profesor Lelio Fernández deja un vacío. Lelio fue no solo nuestro primer decano, sino el mejor de los maestros y un ser humano cálido, generoso y optimista. Recordaremos su inteligencia y sabiduría, su paso acompasado, sus manos de dedos largos y su buen humor. Estamos tristes por su partida, pero profundamente agradecidos de la buena fortuna que fue conocerle y trabajar a su lado. De parte de estudiantes, profesores y colaboradores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, un abrazo querido Lelio.